Vamos a hacer la bajada al río Están los chicos que hacen rafting Espero volver para hacer Vamos a hacer el senderito hacia el río A ver los chicos Ahí va la perrita de María Elena Amigos, vamos viendo el río Que se ve entre el celeste, verde, turquesa La verdad que no sé qué color es Pero véalo usted misma Si tiene duda Salga a viajar Me encanta el sonido ¡Qué forza! ¡Vamos! 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 ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo? Espero hacerlo pronto Vienen los últimos chicos del rastro Para la próxima Me toca a mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!